...y tortuga. Y acá estamos con la otra, c***a, blum. Acá no hay corta, c***a. Acá todos tenemos de escoba. Con disparos advierten que están preparados para las represalias. Acá no hay corta. Hacen alarde de sus armas en caso quieran vengarse por la muerte de Brian Guamanlazo. Este video fue subido por los mismos barristas de Universitario. El autor escribe en su red social, vengan a matarme o a atentar contra mi familia o los míos. Luego agrega, defenderé mi vida y mi familia hasta quemar el último cartucho. Se identifica como Vitucho Campeón y posa con sus armas en locales de universitarios de deportes. Aquí aparece dentro de Campomar alzando una pistola. Dentro del estadio abraza a sus amigos y apunta el arma hacia la cámara. También se apoya en una de las paredes del monumental y hasta se toma fotos debajo de la estatua de Lolo Fernández. En otras fotografías muestra armas de largo alcance y la cantidad de balas que posee. Algunos integrantes de la barra lo señalan como seguridad de dirigentes. Pero la instantánea que más llama la atención es la que posa junto a David Sánchez Manrique, conocido como el Loco David. Los videos nos permiten ir individualizando a las personas que han estado en el lugar. En las imágenes aparecen estos sujetos vendiendo entradas y consumiendo lo que sería marihuana y pasta básica de cocaína. Tan solo segundos después se inicia la batalla campal que acabó con la vida de un hincha de universitario. La policía y la fiscalía observan detenidamente las cámaras de seguridad para identificar a los sujetos que dirigen la turba y mataron a Brian Guamanglazo.